belleza como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal que tenemos hoy voy a mostrarles todo lo que tengo para decorar mis uñas en una de esas se les ocurre alguna otra cosita más que se puede hacer con todo lo que les voy a mostrar se van a sorprender pero si es la primera vez que pasas por este canal suscríbete déjame tu like y activa la campanita porque se vienen cosas buenísimas así que te dejo con el vídeo y mira todo lo que tengo para decorar bueno belleza vamos a comenzar por estas son las más pequeñitas de todas que son micro perlas se ven son súper súper chiquititas hay de un montón de tamaños hay con más color o unas que son casi transparentes se pueden usar solas para o sea para toda una uña o combinarlas con otras cosas les gustan estas que tengo acá son para amantes de las perlas son preciosas hay diferentes tamaños y para un look delicado una francesita o colores pastel la verdad que quedan preciosos después tenemos los metálicos pueden ser plateados o dorados y hay grandes para combinar con diferentes formas los triángulos rombos óvalos corazones cuadrados rectángulos la verdad que están buenísimos y también tenemos con colores tenemos estrellitas de diferentes tamaños estos están buenísimos para el verano con estos colores estos que les voy a mostrar son unos de mis favoritos a mí me encantan tengo diferentes 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 modelos tenemos coronas estrellitas monios un anillo la verdad que son preciosos son hermosos lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizarlos es por ejemplo si tenemos esto así doblarlo un poquito para que pueda estar en la uña y doblarse y que no quede rígido y se se levantan las puntas estos que les voy a mostrar ahora son una belleza son miniaturas de ciertas cositas se llaman finos esto generalmente se encapsula con gel de construcción porque si bien son finitos a la vez no son tan tan finitos como para colocarlos con un top coat miren esto se puede comprar así puede venir el carrusel con diferentes cositas en este caso tenemos frutas miren son creo que manzanitas cortadas o peras son manzanas acá no sé qué es lo que tenemos pero es precioso acá tenemos florcitas o no sé si es un limón o esto es naranjitas o piña era el anterior este es un limoncito manzanas cortadas miren qué belleza miren estas sandías son hermosas miren acá vienen los kiwis y las frutillas les voy a decir algo esto puede venir para cortar que viene como si fuera un lápiz o los carruseles que ya vienen preparados con la variedad que ustedes quieran bueno después tenemos los extras tenemos por un lado los de colores como pueden ver acá tienen muchísimos hasta negro tienen la verdad que son preciosos y después tenemos unos que son tornasolados estos se pueden apreciar de manera diferente porque la luz les refleja de otra manera y hacen que tengan un efecto más faro y son un poquito más delicados a la hora de utilizarse qué más tenemos están también los dijes los dijes son piezas un poquito más grandes que se colocan obviamente con gel de construcción para poder fijarse o con acrílico también que antes no olvide decirles pero son un poquito más grandes así que obviamente van para finalizar un esmaltado por ejemplo bueno pero sería algo así lo que tenemos acá son perlas combinadas con dorado acá tengo perlas solamente blancas luego y hay una verde que ese color y acá tenemos perditas de colores mezcladas con dorado eso también sirven para combinar con las otras perlas o con él algunas tras colocándolas en el centro y quedan preciosas en esta caja tenemos un montón de cositas para mezclar tanto con gel de construcción como con cualquier esmalte transparente para hacerlo mucho más interesante tenemos circulitos de colores en todo esto yo lo puedo mezclar con esmalte o gel de construcción y queda súper súper lindo también unos dijesitos tenemos también círculos un poquito más grandes que se pueden combinar de los tamaños y también tenemos otras formas estos por ejemplo son tornasolados son preciosos y mezclados con los cefaltes quedan brutales bien bien chiquititos miren esto se puede hacer se puede utilizar para hacer un efecto azúcar que es cuando la uña queda solo con el producto por encima y acá tenemos más colores y miren estas mariposas son una maravilla y lo que tenemos acá son un montón de cositas ahora les muestro bueno los que tenemos acá son stickers al agua o water decals que son como ya tienen el vídeo en mi canal son stickers que los mojamos los dejamos un poquito en agua y los colocamos una vez que le ponemos el esmalte eso se adhiere como si fuera el propio esmalte quedan buenísimos y no se salen estos son stickers pero son comunes que pasa con estos estos tienen relieve si uno los levanta los coloca pero qué pasa esto con agua se suele salir pero bueno para un detalle quedan preciosos estos que tengo acá se llaman stencils que tienen cuando nosotros estamos pintando colocamos esto acá colocamos el esmalte y al quitarlo se supone que queda la forma que nosotros le queremos tenemos algunos voy a demostrarles es esto son pequeñas florcitas que uno las puede pegar con gel de construcción y son preciosas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo la verdad que son muchísimas más cosas que podría haber ahí pero bueno eso es lo que tenemos por ahora ya voy a seguir ordenando voy a seguir encontrando cositas si algo les causó curiosidad si quieren saber cómo se utiliza me lo hacen saber en comentarios y bueno bellezas espero que les haya gustado los veo en un próximo vídeo y tienen mis redes sociales en la cajita de descripción para cualquier tipo de duda o información y bueno